jajajajaja la jugada tiene mierda no vale a lo solo esa mierda nada mas que esta un video ay Reiko coño de tu madre ay Reiko coño de tu madre bueno ay ya me querí dale dale diablo no vale que pasa mierda aqui que coba chavo no vale es coba porque estaba alrededor de esa bien sola coño de la mano 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 también distinto no madre me parece que se levantaba el rol ese nada va a levantar un rol el culo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.